Y aquí tiene. Gracias, y vuelva pronto. Hola. Hola. Quisiera hacerte unas preguntas sobre este cereal para desayunar. Ah, sí, sí, una caja de Trix. Así es. Tengo entendido que el Trix es exclusivamente para niños, ¿es correcto? Que, bueno, dicen que Trix es para niños en los comerciales, pero... Ajá, ajá. ¿Y eso lo impone la ley? Ah, no que yo sepa, no. ¿Y si compro estos Trix, tendré problemas? No, no, usted va a estar bien. ¿Y te queda claro que yo no soy un niño? Ah, sí, creo que lo pude deducir, sí. ¿O qué? Los voy a llevar a mi apartamento. Ah, sí, sí, por mí está bien. ¿Y, ah, no me van a seguir? Ah, no, es que no tenemos presupuesto para eso, no. Oye, no olvidaré lo que hiciste por mí hoy. Yo preferiría que lo hiciera. Ay, santo cielo. Ay, santo cielo. Casi flotera. Casi flotera. Casi flotera. Gracias por ver el video.